¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buen mediodía. Como en todos los programas estamos en vivo por Telefe Neuquén, son las 12.05 recién de este mediodía en la víspera de lo que va a ser Nochebuena. Y arrancamos el programa con lo que ha dejado una gran fiesta, la fiesta del deporte neuquino. Tiene que ver esto con la entrega de los premios FEWELL. ¿Y cómo se organizan los premios FEWELL? Bueno, precisamente con una gran organización, un gran grupo de trabajo que a lo largo de algunos meses van trabajando puntualmente en los detalles. Y para que todo salga bien, cada uno tiene que hacer su trabajo de la mejor manera. A la cabeza de esta organización está Gustavo Millet, que esto nos decía. ¿Cuánto tiempo de organización para esta fiesta? Nosotros estamos iniciando, bueno este año tenemos la experiencia de las anteriores, pero en julio ya empezamos a organizarla pensando fundamentalmente en el trabajo con las federaciones, en buscar los proveedores para lo que es la fiesta, porque esos siempre están con turnos muy, muy anticipados. Pero sí, seis meses es fácil. ¿Quiénes han estado trabajando en la organización, aparte del grupo de IFES? No, toda gente del grupo educativo IFES, más en el momento en que ya empezamos a recibir los currículum, los periodistas deportivos. El resto es toda gente del IFES. Gustavo, felicitaciones. No cabe otra palabra. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que ustedes también lo disfruten. Una fiesta de gala cada vez más elegante, más linda y esto sin lugar a dudas, toda esta fiesta es un gran premio para los deportistas de la provincia de Neuquén, que año a año van progresando y van obteniendo logros en nuestra zona, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Y este es el caso de nuestra siguiente entrevistada en aquella noche, que fue transmisión en vivo de Telefe Neuquén a través del streaming, a través de las redes sociales, también estuvimos transmitiendo en vivo para el noticiero. Pero quiero hablar del rugby. La ganadora del Pehuen de Plata, Josefina Padelaro, ha tenido un año extraordinario. Venía de una lesión y a pesar de esto se pudo recuperar. Integró la selección argentina, que obtuvo el segundo lugar en el sudamericano. Salió campeona con su club, el Neuquén Rugby Club, y también es tenida en cuenta permanentemente para la selección argentina. Josefina Padelaro, esto nos lo decía. Se entregó la terna de rugby y estamos con la ganadora, la Pehuen de Plata. Me refiero a Josefina Padelaro. ¿Cómo te vas, Josefina? Todo bien. Bueno, felicitaciones. ¿Un nuevo Pehuen? Sí, un nuevo. Muy contenta de estar acá y la verdad que es de ganarlo más todavía. Bueno, un año importante para vos. Venías de una lesión, una lesión que no era menor. Te veíamos de la calle, por ahí caminando despacito, de a poquito te ibas recuperando y volviste al mejor nivel, estando en la selección argentina, ¿no? Sí, sin duda fue lindo volver a jugar y estar bien de la pierna, de la rodilla, pero creo que este año fue espectacular. Lo terminé de la mejor manera también, con este premio también así de feliz. Bueno, ¿cómo te sentís en el rugby? Porque, digamos, en la selección me refiero, porque de a poco vas teniendo experiencia, de a poco te vas convirtiendo en lo que es referente de las pumas. ¿Cómo se vive eso? Sí, la verdad que es como, no nuevo, pero como que me siento hoy en día una referente, el entrenador nos lo hace saber todo el tiempo y eso está bueno porque empezamos a madurar desde el lado deportivo también. Por ahí, soy chiquita, todavía tengo 21, pero creo que en la parte de rugby soy muy madura y eso está bueno que el entrenador nos dé esa posibilidad. Claro, porque no solamente competís acá en el Neuquén Rugby, sino que estás en la selección argentina. ¿Desde hace cuánto tiempo? Este va a ser mi cuarto año ya. Bueno, y para el año que viene, ¿qué esperas, Josefina? Nada, seguir sin duda, así como estoy mejor. Y tenemos los Panamericanos y la clasificación a los Juegos Olímpicos, así que vamos en busca de eso. Bueno, felicitaciones, que termine de la mejor manera el año y gran temporada 2019. Muchas gracias. La especialidad en duro del motociclismo tiene un campeonato mundial que dura seis días, los famosos Six Days, que este año se hicieron en Chile. Y la selección argentina quedó en el segundo lugar en lo que es el clasificador, medalla de plata para el grupo de argentinos. ¿Quién integraba a esta selección argentina? Santiago Rostal. Hablamos con Santiago. El rubro motociclismo, como es Santiago Rostal. ¿Cómo te vas, Santiago? ¿Cómo estás? Bueno, primero, buenas noches a todos. Muy contento de estar acá y de que los premios Fuehuen me haya tenido en cuenta para hoy la terna. Y bueno, significa que valora mucho el esfuerzo, dedicación y pasión que cada uno de los motociclismos estamos dejando en la pista, ¿no es cierto? No sé si tenés esta sensación, pero los deportistas neuquinos en los últimos cinco, seis, siete años es como que han pegado un salto de calidad y son grandes protagonistas, no solamente en la zona, sino a nivel nacional, bueno, y a nivel internacional también. Vos tuviste un año fantástico. Bueno, así es. Yo es la primera vez que estoy internado para un premio Fuehuen y valoro la cantidad de deportistas que hay y escucho los triunfos que no son sonales, sino que son triunfos internacionales y mundiales. También puedo hablar un poco de mi caso, que bueno, yo fui medallista de plata ahora mundial de enduro, así que la verdad que muy contento y bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la nota y por tenernos en cuenta los pilotos y dejarnos explicar lo que hacemos y gracias a ustedes por ahí se fomenta esto también. Arranqué con el número 729 y bueno, hoy tengo el número 4 en Argentina, así que gracias a Dios significa que dentro de todo estamos haciendo cosas bien pero el año que viene vamos a trabajar para que sean mejores. Bueno, ¿qué te parece esta entrega de los premios? Más allá del premio en sí, más allá de estar internado, esta fiesta, ¿qué me podés decir? La verdad que hermoso todo, yo es la primera vez que estoy internado. Me vas a acordar cuando veo a los Martín Fier, la verdad, estar acá. A vos te ven pasar, pero feliz, feliz de estar acá. Nada, significa que me tuvieron en cuenta y siempre soy muy agradecido de eso. Se nota la humildad en cada uno de los deportistas consagrados, todos que han tenido un año extraordinario y ya vamos a seguir compartiendo más comentarios y entrevistas, pero lo cierto es que se nota la humildad que tienen, la humildad que tienen los grandes, los que se consagran. Realmente es así, así que felicitaciones también para Santiago Rosta. Bien, vamos a seguir hablando sobre los premios Pegüen, tenemos algunas entrevistas más. Ahora es momento de ir a la tanda para después continuar con esta mesa del deporte. Gracias. 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 Muchas felicitaciones por la temporada. Bueno, felicitaciones por la temporada. Contanos un poco lo que ha sido este año deportivo para vos. Eh, fue muy bueno, fue oro todo el año, por suerte, para el entrenamiento. eh, comenzamos con el selectivo nacional, en abril, ahí fui seleccionada en primer lugar. E, después se hizo inmediatamente un torneo nacional de clubes, también obtuve oro tanto en formas como en Cumite, Catá y Cumite, que es pelea. Después vino un torneo... O sea, perdón, hacés las dos cosas. Formas y pelea, combate. Exacto. Después fue el Panamericano. También fui campeona en Cumite. Y segundo puesto en Catá. Y por último, el Nacional. Fui oro en Catá y Cumite. Así que súper contenta y agradecida. Recién hablamos con Santiago Rosta, que justo ahora lo llamaron para subir en la terna de motociclismo. Y hablábamos del gran año que tiene el deporte neuquino. Pero que esto se viene viendo desde hace unos 5 o 6 años, a la fecha, cómo ha ido creciendo. Sí. Los logros, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tanto a nivel del apoyo de la provincia, que nos brinda fondos para poder ir a los eventos, o también cada uno de los neuquinos nos ayuda en el objetivo personal. En mi caso, le quería agradecer a mi entrenador, Alejandro Zambón, el kinesiólogo que me ayuda muchísimo, Adrián Martín. Quería agradecer también, no se puede decir el nombre, ¿no? El gimnasio del alderete. Bueno, a Fitness Center, que me becó también todo el año para entrenar. A Tadashi Dojo, que también me becó todo el año. Y, bueno, a mi familia. Y a todos, a todos en general que me apoyaron e hicieron esto posible. Se te nota feliz, estás al borde de largar una lagrimita. Contanos brevemente, ¿qué viene para el año que viene? El año que viene hay también un Panamericano, que se va a disputar en Colombia. Hay un torneo en Italia, que es Sudamérica contra Italia y algún otro país invitado. Para ese torneo solo se elige a una mujer del país. Hubieron tres ediciones, esta va a ser la cuarta, hasta ahora fui yo. Vamos a ver si lo logro para este año que viene también. Seguramente que sí. Y aparte los torneos nacionales. Y ya en el 2020 se viene Tokio el Mundial, así que tenemos todavía mucha carrera. Sanet, felicitaciones. Un año formidable como deportista. Y esperemos que el año que viene sea igual que este, con muchos logros. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar este resumen de entrevistas que estuvimos haciendo en la entrega de los premios de vuelo en esta gran fiesta, esta fiesta de gala del deporte neuquino, nos queda hablar con otra de las exitosísimas deportistas de la provincia que ha entrenado y mucho, trabajó sobremanera para obtener precisamente medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que una deportista obtiene un oro olímpico, pero aparte también oro en el Panamericano de Estados Unidos y bronce en los Juegos de Playa, representando en este caso la selección neuquina. Hablamos de la ganadora de Pehuen de Plata en su rubro, en su disciplina, como es el handball, y la ganadora también del Pehuen de Oro, como es Gisela Bonomi. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, muy bien. Recién hablábamos fuera de micrófono, un año extraordinario. Sí, la verdad que no podría pedir más. He recibido mimos por todos lados, así que terminé el año muy bien. Un oro olímpico es algo que soñado por todo deportista, muy poco logrado en Argentina, y tener a una deportista neuquina que lo logró es extraordinario. Gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de poder haber llegado hasta acá y poder representar a mi provincia. Realmente fue un largo proceso y lo pudimos cerrar de la mejor manera. Bueno, está terminando el año. ¿Qué viene para el año que viene para Gisela? Poder participar con mayores, que es mi objetivo. Vamos a empezar a entrenar con vista a los juegos de los World Games en San Diego. Y nada, también un largo proceso, pero ojalá que podamos llegar. ¿Hablamos de handball o de beach? No, beach handball. Yo ahora solo me dedico al beach. Ah, está bien. Gisela, felicitaciones y gracias. Gracias, muchísimas gracias. Ahí la teníamos a Gisela Bonomi, después de que había ganado el pehuen de plata y previo a ganar el pehuen de oro. Rescato a lo que decía recién. Los logros deportivos, no solamente de la región, en el país, sino también a nivel internacional y por supuesto también el nivel de la fiesta cada vez más linda, cada vez mejor organizada. Y un orgullo para mí, pertenecer al círculo de periodistas deportivos. Bien, nos queda mucho por desarrollar, porque esto ocurrió la semana pasada, pero en este fin de semana también hubo actividad deportiva. Todo eso después del corte. ¡Suscríbete al canal! 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 con partidos realmente destacados, como ya vamos a estar compartiendo, en donde ha enfrentado, por ejemplo, en estas imágenes a Chubut y le ha ganado muy, pero muy bien. Un gran campeonato para los jóvenes deportistas neuquinos, acá con la camiseta blanca y verde, enfrentando, como decía recién, a la selección del Chubut. Un año que ha servido para progresar en las distintas disciplinas, y esto lo están asimilando los chicos. En este caso, algo para destacar, el seleccionado neuquino recibió el premio de Fair Play, el juego más limpio, y la verdad que esto, sin lugar a dudas, es algo muy bueno, digno de destacar. Así que las felicitaciones al cuerpo técnico, a los padres que acompañaron, que es fundamental todo esto, y por supuesto las felicitaciones a los jóvenes deportistas que han cerrado muy bien esta temporada 20-18. Cambiamos de deporte, nos metemos ahora en lo que es Beach Handball, porque después de lo que ha sido el oro olímpico, como habitualmente ocurre después de un gran éxito, comienzan los distintos torneos. Y en este caso, comenzó el torneo, el circuito neuquino de Beach Handball, estamos compartiendo algunas de las imágenes de lo que ha ocurrido este fin de semana próximo pasado, en el predio que tiene el IFES, ahí montaron esta cancha de Beach, donde hubo representación masculina, representación femenina, varios equipos durante todo el fin de semana, con un calor que se hacía presente, se hacía notar, pero la verdad ha sido una primera jornada del circuito neuquino de Beach Handball, con total éxito, y por supuesto vamos a estar informando acerca de cómo sigue este circuito. Bien, volvemos al básquetbol, en este caso, para lo que ha sido la última fecha del torneo federal, y estuvimos en la caldera, en la cancha de Independiente, para ver el cierre de estos dos equipos, Independiente y Cinco Salto. Arranca el partido, y en los pocos minutos, el flaco Dentis, que vuelca la pelota, en realidad había tirado de Chepare, Dentis que se cuelga del aro para asegurar el tiro, se rompe el tablero y a partir de ahí estuvieron trabajando la gente, los allegados al club y al área de básquetbol, casi dos horas para poder cambiar el tablero y de esta manera poder seguir con la normalidad necesaria para este compromiso. Lo cierto es que fue triunfo de cinco saltos, por 91 a 86. El campeonato, en esta parte, quedó con Villamitre como líder, con 27 puntos, pero con 14 partidos jugados. Ferro de Madrid tiene 20 con 12, Pérfora 18 con 11 juegos, Pacífico 17, Independiente 16, Zipoletti con 15, Sol de Mayo con 14, todos los anteriores tienen 11 partidos, Sol de Mayo tiene 10. 11 partidos también para cinco saltos y Unión Alen Progresista de Allem, que tiene 13 unidades ambos equipos. El próximo partido, cuando se reanude el campeonato, que va a ser el 25 de enero, Independiente, Clásico Neuquino, Independiente con Pacífico, así que seguramente vamos a estar, por supuesto, informando acerca de lo que ocurra en la reanudación del torneo federal de básquetbol. Un campeonato formidable, de lo más emotivo, como siempre hemos dicho, son todos muy buenos partidos como para ir a disfrutar. Bueno, y ahora fuimos testigos, o somos testigos en el deporte de la región, de un hecho que no debe tener muchas similitudes a nivel nacional. Tiene que ver con el retiro de un jugador de la práctica del fútbol, él es arquero y ha decidido colgar los botines en este fin de semana, después de 30 años defendiendo el arco de Centenario. Hablamos de Javier Berra, que acá estamos viendo, cuando antes de que promediara el segundo tiempo, estaba pautada precisamente esta despedida, el cambio de arquero, y da poco que todos los jugadores, tanto de Centenario como de Independiente, fue triunfo de Centenario sobre Independiente 2 a 1, con esto mantuvo la categoría. Pero ahí lo vemos, a Javier Berra, que se despide de la práctica de fútbol, después de 30 años atajando para Centenario, para la ADC. El agradecimiento por estas imágenes a Centenario Digital, y también a NQN Deportivo, por la entrevista al arquero Javier Berra, que la compartimos. No, estoy feliz, porque necesitábamos quedarnos en primera, sufrimos mucho durante el año, fue algo bastante complicado, pero dejamos mucho en la semana, y yo vengo hace 30 años en primera en este club, me crié de chico, y me quería ir estando en primera, y lo logramos. Por eso no me inundan las lágrimas, estoy emocionado, pero como que el trabajo lo hice durante tanto tiempo, con ida y vuelta, porque a veces, más de una vez me echaron del club, pero yo amo los colores, amo a mi gente, y el tema de la gente que no me dejaba entrenar, bueno, no soy rencoroso, yo me dejo estos colores, y me voy a morir con estos colores. Así que estoy feliz de vivir en la ciudad, y de haber pertenecido a este club, y de pertenecer de otro lado. Sí, me quería ir así, porque iba a ser feo si me iba, por ahí teniendo algún error, gracias a Dios, tuve una buena tarde, y me retiro contento. Esa es la emoción de estar en la A, y de poder haber tenido un buen partido. Felicitaciones para Javier Berra. Hasta acá nada, llegamos con el programa de hoy, feliz Navidad para todos, desean una gran Nochebuena. Hasta el próximo lunes, en otra Mesa del Deporte, por Telefé Neuquén. ¡Suscríbete al canal!